Ayer Pedro Sánchez se convertía en el primer candidato político en presentar su programa de campaña electoral. Minutos para analizarlo en la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, antes de fijarnos en estas medidas electorales de Sánchez, ¿cómo está la economía en España? Bueno, es una pregunta que hoy vamos a abordar con una respuesta distinta a la que seguro que están ustedes acostumbrados. Vamos a hablarles de estrés, pero no va a ser de estrés laboral, ni de estrés personal, ni de estrés familiar, va a ser de estrés económico. Alba, ¿habías escuchado esto alguna vez? Estrés económico, estrés financiero. La verdad es que nunca, así que curioso. Pues mira, esto es una cesta de distintos indicadores, ¿no? Hemos cogido el paro, las exportaciones, el crecimiento, los indicadores de evolución de la industria. Hemos cogido 30 indicadores que nos dicen cómo va la economía, ¿no? Desde matriculaciones de coches, consumo de cemento, consumo energético, todo tipo de indicadores, y los hemos reunido en uno, el indicador de estrés económico. Este es el resultado de hacer ese ejercicio y, por lo tanto, lo que nos va a contar este indicador, que estoy a punto de enseñarte, es si la economía española está más estresada, es decir, tiene más incertidumbre, tiene más probabilidad de crisis o tiene menos. Y como vamos a ver a continuación, la verdad es que las cosas no están yendo muy bien si queremos relajar la tensión sobre la economía española, reducir la posibilidad de una crisis. No vamos precisamente en esa dirección, porque, como podemos ver aquí, el riesgo de recesión era relativamente bajo en enero, febrero del año pasado, pero ahora ya se considera que está en un escenario de alerta. Ya empieza a haber tambores de crisis. Lo hemos comentado aquí en las últimas semanas y la verdad es que los datos así lo respaldan. La puntuación era de 30 sobre 100 y ahora está cerca de 60 sobre 100. Por lo tanto, en esta legislatura, que ha sido, bueno, legislatura en este gobierno, de Pedro Sánchez, mejor dicho, que ha sido relativamente breve, cuando juntamos todos los indicadores clave y estudiamos el grado de estrés de la economía, vemos que hemos pasado de una situación de más o menos claridad, de un entorno de cierta tranquilidad, a una situación ya donde de verdad empieza a haber una preocupación sobre qué puede pasar con España si seguimos gastando el dinero que no tenemos, si se retiran los estímulos del Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Pues menos mal que ha sido breve. Y ahora sí, hablamos de esas medidas que presentaba ayer Sánchez, medidas sobre todo en materia económica. Las anuncia, pero no dice cómo las va a hacer. ¿Cuánto costarían aproximadamente? Bueno, una cuestión que seguro que has escuchado, Alba, y que seguro que han escuchado muchos nuestros espectadores, es la cuestión de la armonización. Hay que armonizarnos con la Unión Europea. Tenemos que recaudar tanto como nuestros socios europeos. Esto puede sonarle bien a algunos o puede sonarle mal a otros. El problema es que no nos dice en euros, en pesetas, si me lo permiten, qué es lo que quiere decir un político cuando nos está hablando de armonizar la recaudación y el gasto en nuestro país. Y ya les digo yo que no son buenas noticias para su cartera. Porque si armonizamos el gasto, si armonizamos el estado del bienestar español para que se parezca al del entorno de países con los que se quiere comparar Pedro Sánchez, estamos hablando de un dinero que simplemente no tenemos. Estamos hablando de 65.000 millones de euros de recaudación adicional todos los años. Eso evidentemente sale de nuestros bolsillos. Para que nos hagamos una idea, si redistribuimos esta carga, estamos hablando de que cada hogar, cada familia estaría pagando 3.500 euros más todos los años. Por lo tanto, nos metemos en una situación fiscal prácticamente insostenible. Y ya creo que sabrán ustedes que los impuestos no son precisamente bajos en nuestro país. Pero si aparte le añadimos ese golpe, es evidente que la situación es preocupante. Y luego hay otros dos aspectos de los que también se hablaba en ese acto de Pedro Sánchez. Y es la llamada contrarreforma laboral, es decir, desmontar la reforma laboral que hasta ahora estaba creando empleo, pero que empieza ya a mostrar síntomas de agotamiento, sobre todo porque se sube el salario mínimo y se toman medidas para reducir su impacto. Y por otro lado, ese ingreso mínimo que no deja de ser parecido a la renta básica de Podemos. Es decir, insistir una y otra vez más en gastar el dinero que no tenemos con la deuda en el 100% del PIB y la economía, como veíamos antes, cada vez más estresada, cada vez con más dudas. Sin duda. Mañana además parece que será otro de esos viernes sociales. Pero cambiemos ahora de tercio. Adiós al alquiler turístico en Madrid. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son las claves? Bueno, es evidente que la cuestión del alquiler en las grandes ciudades está generando mucho debate. Cuando vemos el agregado del alquiler en todas las grandes ciudades españolas, vemos que realmente esto está afectando mucho a Madrid, a Palma de Mallorca, a Barcelona y a algunas ciudades, Málaga, el entorno de la Costa del Sol. Pero más allá de eso, los aumentos del alquiler han sido moderados. Pero claro, para ustedes que, por ejemplo, viven en Madrid, para todos nuestros espectadores de Madrid, eso no es consuelo. Todos los políticos han puesto a legislar y a tomar medidas en este sentido y una de ellas ha sido la decisión de reducir a su mínima expresión los pisos turísticos, los apartamentos de alquiler turístico en la capital. Como estamos viendo aquí, la nueva regulación que ha introducido el gobierno de Manuela Carmena, lo que hace es introducir distintos requisitos. Tiene que haber una escalera propia, un ascensor propio, una entrada y salida propia. Bueno, en la práctica, lo que significa es que vamos a pasar de 10.500 a 500 pisos turísticos. Y yo lo que digo es que esto no va a tener ningún tipo de impacto en el precio del alquiler. Porque, para empezar, Madrid se va a quedar en una situación residual. Barcelona tiene 25.000 viendas de este tipo, París 35.000, Londres 80.000. Es decir, nos quedamos por completo fuera del mercado del alquiler turístico, que sí existen otras capitales. Y, sin embargo, cuando vemos cuánto ha subido el alquiler durante el último año, vemos que en Centro, que es donde más alquiler turístico hay, sube un 7,5 y en toda la ciudad sube un 7,9. O lo que es lo mismo, si analizamos toda la legislatura, sube un 35% aproximadamente en el conjunto de la ciudad y otro 35% en Centro. Es decir, aunque haya más pisos turísticos en Centro, no se encarece más el alquiler. Por lo tanto, el problema es otro. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? La falta de obra nueva. 150.000 pisos que no se han construido y de 4.000 viviendas que había prometido el gobierno de Manuela Carmena, ¿a qué no sabes cuántas se han construido? Han construido 62. Prometieron 4.000, construyeron 62. Las eternas promesas incumplitas. Gracias, Diego. Gracias y muy buenas noches. Hasta luego.